Porque la noticia la hacemos todos, Antorcha TV, Periodismo Crítico. Antorcha TV, Periodismo Crítico. ¿Cómo le va este martes 7 de diciembre? Es tiempo de Antorcha TV. Antes de ir a la información, le recuerdo que el próximo fin de semana se llevará a cabo el primer encuentro nacional de canto, bolero y música ranchera del movimiento antorchista en Pachuca, Hidalgo. Si no se ha inscrito, lo invito a que lo haga. Aún está a tiempo. Ya no creo ni en la casualidad, me dejaste tan una desventura. Que me estoy muriendo en mi soledad. ¡Ay, qué triste es no tener ni a nada! ¡Ay, qué triste es no tener ni a nada! Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional del movimiento antorchista, sostuvo que Marcos Augusto Bucio Mujica, director de Relaciones Institucionales de la Comisión Federal de Electricidad, y funcionarios de la Secretaría de Gobernación, no acudieron a firmar el acuerdo para apoyar a familias honorenses que son afectadas por los altos cobros en recibos de energía eléctrica. Ayer, la dirigencia nacional de Antorcha fue citada a una reunión en la Secretaría de Gobernación que terminaría con este problema. El vocero nacional de Antorcha dijo que su organización mostró disposición al diálogo y aceptó entablar mesas con funcionarios del gobierno federal para atender esta injusticia en el estado de Sonora. Sin embargo, afirmó que los funcionarios están jugando con las demandas y las necesidades de la gente. Eso, dijo, es más injusticia y más abusos contra los afectados de Guaymas y Empalme en el estado de Sonora. En el norte, unas 2.500 familias de usuarios se alternan para mantener un plantón frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en Guaymas, quienes exigen que se cumpla con el compromiso de cobrar el servicio a precios bajos y cambiar la tarifa actual por una más baja. Y ahora vamos a un recorrido por la información más importante en la República. El País en Córdoba En San Luis Potosí, ayer los habitantes de la colonia Wenceslao Victoria Soto recuperaron un terreno que buscan que sea utilizado para la ampliación de la secundaria oficial Luis Córdoba Reyes. Criselda Mendina Torres, presidenta de la Junta de Mejores de la Colonia, dijo que la secundaria carece de aulas suficientes y espacios de recreación para los alumnos. En Pizaflores, Hidalgo, unos 300 habitantes del municipio acusaron que el edil Renato Acuña Salinas los borró de las listas de beneficiarios del Programa Integral de Alimentación como un acto de represión por pertenecer al movimiento antorchista. En Jalisco, el Ayuntamiento de Zapopan entregó otros 500 paquetes de útiles escolares a estudiantes del Paraíso del Coli. La entrega forma parte de un acuerdo entre el movimiento antorchista y el ayuntamiento en el que ya suman 5.500 paquetes de útiles escolares para apoyar a las familias de escasos recursos económicos de la zona. El líder del movimiento antorchista en Sinaloa, Marco Antonio Lázaro Cano, escribió un artículo que se publica hoy en la prensa en el que afirma que a 13 días de que se instaló el plantón frente al Palacio de Gobierno y luego de realizar dos marchas por las calles de la ciudad, ningún funcionario de los encargados de atender a la ciudadanía se ha tomado la molestia de llamar a los peticionarios a sentarse a la mesa de diálogo. También en Sinaloa, en caso de no obtener una respuesta por parte del gobierno a sus demandas, entre las que se encuentran la entrega de 300 lotes y el pago atrasado de subsidios para dos albergues estudiantiles, Antorcha Campesina realizará una marcha con 3.000 militantes, advirtió Marcelino Rojas Chávez, líder local de Antorcha. En el Distrito Federal, Antorcha cree que la cultura es una forma de educar a la gente, de hacerla más sensible, así lo afirmó ayer Alan Ramírez, vocero de prensa capitalino, al momento de anunciar a los cantantes que representarán a la capital de la república en el primer encuentro nacional de canto, bolero y música ranchera del movimiento antorchista que se realizará el 11 y 12 de diciembre en Pachuca, Hidalgo. En Parral, Chihuahua, militantes del movimiento antorchista se manifestaron ayer en la presidencia municipal. Denunciaron amenazas y malos tratos del subdirector de atención ciudadana Ramón Arredondo. Los antorchistas afirmaron que el funcionario les exigió salirse de la organización o de lo contrario los apoyos y programas de la dependencia no serán para ellos. En Campeche, este martes, Antorcha definirá sus acciones de protesta porque el gobierno del estado no atiende sus demandas. Hoy habrá una respuesta oficial. Gustavo Tinoco, Sánchez, líder de Antorcha en el estado, denunció que el gobierno de Fernando Ortega Bernés no atiende las demandas de su organización comprometidas para este ejercicio fiscal y que tenían que cumplirse en los meses de julio y agosto. Finalmente el día jueves nos llamaron de la Secretaría de Gobierno y bueno, estamos esperando que el día martes que nos va a atender el licenciado Roberto Sarmiento, secretario de Gobierno, se pueda dar cumplimiento a estos compromisos. Nosotros hemos estado al tanto de estas necesidades, la gente está preocupada y quiere que se cumplan estos compromisos. Nos volveremos a manifestar el día 14 de diciembre con mil gentes y bueno, allí vamos a permanecer en un plantón ya por tiempo indefinido hasta que se cumplan esos compromisos. Y es que luego de diversas pláticas con funcionarios del gobierno del estado, particularmente con el secretario general de gobierno Roberto Sarmiento Mina, estos siguen sin materializar sus compromisos en acciones de beneficio social. La mayoría para familias de escasos recursos económicos que habitan en los cinturones de la miseria de Campeche, así como de comunidades rurales de diversos municipios. Así lo dijo. Nos referimos sobre todo a paquetes para mejoramiento de la vivienda, nos referimos con la entrega de un tractor, un proyecto de un tractor para campesinos en el municipio de Champotón, el apoyo para la implementación de un despacho agropecuario que nos permitirá realizar proyectos para los campesinos de distintos municipios como son Copelche, El Chacán, Calquimí, Champotón, entre otros. Y nos referimos también al compromiso de entregar 2.500 despensas para los adultos mayores, entre otros compromisos como es el reconocimiento de la Escuela Preparatoria de San Vicente de Juntis, municipio de El Chacán. Gustavo Tinoco señaló que los funcionarios argumentan falta de recursos, sin embargo, para el representante social la situación va más allá. Nosotros creemos que más que haber falta de recursos, el problema principal es que no nos quieren solucionar estas demandas, porque ellos están conscientes de que para el próximo año hay otras demandas que ya también están comprometidas, como es la entrega de lotes para solicitantes de terreno para vivienda, hay otros compromisos como son pies de casa, ampliación de vivienda, que tienen que ver con un número importante de recursos económicos, y que bueno, ellos están ahorita como que alargando lo que corresponde a este año, para que lo que viene el próximo año, pues simplemente también se alargue y no se cumpla. Entonces nosotros sentimos que más que otra cosa es estar dándonos cierto manejo para que las cosas se pospongan en el tiempo y no se resuelvan. Así, el movimiento antorchista en Campeche estará a la expectativa de la respuesta que dé a las demandas de la organización, este martes del secretario de gobierno Sergio Sarmiento. Esta fue toda la información, yo lo espero mañana aquí en Antorcha TV y que pase buen día. Antorcha TV, periodismo crítico.